TIN 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 Bueno A ver Lo pongo En En el bobe Venga, vamos Sin esperar mucho más Siri, 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 Siri Venga A ver, ¿cómo tenía el grupo? Vale, me he quedado así, preparada para seguir Historia, he estado farmeando Uy, coño Perdón Estaba acercando Las zapatillas Y voy a mirar ya para las cositas secundarias De esas cosas, que no quiero saltarme nada O las gafas se me ensucian Con la mente, vaya Con la mente ya se me han ensuciado A ver un segundo Voy a limpiarla un poquito No voy a estar mucho Porque la verdad es que tengo Sucio Así que estaré poquito Vale, me voy a la gafa un poco Si no Vale, tengo que ir a Narshi Vale, esto Lo he He estado farmeando Para tener magia Venga Creo que tengo que ir a Narshi Sí Sí, Narshi A ver ¿Dónde está Narshi? Vale Vale Bueno, voy para acá Creo que Narshi Esto, ¿verdad? O no No, me equivoco ¿Dónde está Narshi? Para hacer actuar La paz Narshi ¿Dónde está Narshi? ¿Dónde está Narshi? ¿Esto qué es? ¿Pero esto no es Narshi? O pues sí es Narshi Vale Vale Voy a mirar por aquí No, no hay nada No hay nada No hay nada Tú no me cuentas Parece que tienes maquisitas No, ya lo sé todo Soy un expert Eh, bueno Avanzar Os esperábamos Por favor Seguidme Esperad Voy a poner esto Oh, ya estáis de vuelta El pueblo de Narshi Se ha decidido Al final A enfrentarse al imperio ¿Cómo ha ido por Vector? Ya veo Nosotros intentamos Combinar la maginaria de Fígaro Con los recursos naturales De Narshi El plan era potenciar Nuestras trubas Con el fruto de esta unión Pero no tenemos Suficientes soldados Tenemos que abrir El portal sellado ¿La puerta es Peralia? Pero tal el imperio Es muy difícil Sin su ayuda El portal Es tal Al este del imperio Cuando queden libres Los experts Podrán atacar desde allí Mientras nosotros Tomamos el norte Un ataque a dos bandas Tenemos que volver A restaurar La confianza mutua Que hubo Entre humanos y experts Para que los experts Comprendan nuestra causa Hay quien nos sería De gran ayuda Pues sí Terra Si expert y humanos Fueran de verdad Incompatibles Yo nunca habría nacido Claro Dejadlos mis manos Solo yo puedo Hacerles comprender Qué bonita Terra por favor Venga A ver Si conseguimos Que los experts Comprendan nuestras intenciones La guerra concluirá Pero contigo Podemos conseguirlo No nos queda alternativa Nos enfrentamos al imperio Era algo inevitable El portal sellado Queda al este del imperio Pero acelera La vez es muy complicado Está sometido A vigilancia continua Así que tendréis Que ingeniarla Para sortear la guardia Y abrirlo Vale Vale A ver A ver Voy a comprar uno Porque me puede venir bien Para tenerlo para dos personajes A lo mejor luego ni lo uso Tú ya sabes Veo Ya tú sabes Vale Para dos Nada Este sí Vale Vale Me baja la magia Y me sube el ataque En verdad Bueno Me la sube poco O sea Me la baja poco A ver Esta es la posada Nada Nada Aquí no hay nada A ver Aquí Ah Menuda pillada ¿Qué hace? Soy lobo solitario El carterista Este tesoro No me pertenece Puta A ver Vale Es que ya había entrado Ah Ah Coño ¿Dónde se ha ido? Coño Quítate del medio Ah Ahí está Puta Mira Mira que eres pesado Espera un momento Que era lo que había Vale Bueno Espera Espera No sé a ver si ataca el normal que no hace falta además aquí están una cantidad considerable de vida y 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 ya tenemos personaje nuevo el 6 es que tiene el que tiene más personaje de todos coño esta entrada para mí se camufla y y y pues lo dicho si podía haber unido al grupo así que quita a lo ahora que le he cambiado el arma eh hostia putisima y eso quedó da un poco si ponérsela o no porque me me bajaba la magia pero en verdad es que tampoco voy a tirar mucho de magia a ver en verdad si bueno tiene hielo plus pero no es el mago del grupo eso sí y vale aquí me faltaba entrar bueno voy a mirar aquí se compró algo tienda de lona venga de momento sí creo que aquí no hay nada más verdad vale quiero ir a a a otra ciudad donde está aquí quiero ir vale bueno aquí mismo vamos a mirar las tiendas nada vale vale entonces voy a mirar lo que me han dicho que tengo que mirar aquí la invocación pero donde consigo la invocación serafín esta no la tengo no no la he cogido en ningún momento pero donde consigo a serafín a ver serafín serafín aquí son escudos bueno escudos, protector, protecciones uy, versao niño donde consigo a serafín que me dice aquí se consigue a serafín pero no me dice donde a ver donde las pre sean no creo que sea no donde se consigue a serafín donde se consigue a serafín pues que no lo sé dice en esta ciudad se consigue a serafín en la primera podas conseguir la invocación serafín por 3.000 guiles si es que no no la arma ya he mirado los escudos ya la he mirado aquí no hay nada no hay nada voy a mirarlo coño que estoy haciendo haré un momento serafín a ver a ver ehm serafín el hombre del bosque superior derecho vale ah no vayas por ahí pegándole esos sustos a la gente creía que eras un soldado imperio Hace poco se armó una buena en los laboratorios margites por culpa de un grupo de asaltantes. Aproveché la situación para andar a hordadillas. Cariño, no. Mi amor, no me arañe la silla, porfa. Es muy pesado. Y yo armé esta piedra brillante. Te la dejo por 3.000 giles. Vale, muchas gracias. Vale, ahora sí. Ahora tengo que ir... Siri, venga, que tiene juguetes, tiene tu caja. No me sea puñeterita, mi amor. Ahora tengo que ir a Gidor. Qué caro me dice. Aquí se consigue tal y no me dice dónde. He entrado a todas las tiendas y ese tío está camuflado. A ver, Gidor está aquí. Oh, mierda. Siri, por favor, no lo haga, mi niña. Aquí ya más que nada que arañar porque la silla ya está reventada. Es porque hace un ruido que me... Uf. Gidor, vale. Vale, Gidor. Aquí dos invocaciones. De invocaciones he dicho. Dos invocaciones. Vale. No creo que tenga nada nuevo por aquí. Me imagino que esto va a ser también en una persona random. A ver, vamos a entrar donde todo... A todo sitio que vea. A ver, no creo que encarte que también sea en una persona oculta en el bosque. En el bosque. A ver. En esta casa de subastas. No será aquí, ¿verdad? No. Es que no sé muy bien cómo va esta subastas. Vale. Esto va a ser en alguien que me la venda. O sea, una persona de fuera, porque no lo sé. Al final me lo guía, claro. No quiero quedarme sin invocaciones. Vial del guerrero. No, esta no me la gusta. Es un bicho. Voy a mirarlo donde se consigue. Tiri, ¿no? A ver. Gol en... Engidor. A ver. A ver. Guadalajara. Mira, cariño. Te va afuera, porque es muy pesado. Venga, cielo. A ver. Gol en... a ver aquí me dice ya me he quedado sin una precia vale, es en la casa de subastas pero creo que es mortalmente caro, ¿no? no, se supone que no ah, pues si no, no, pues si, creo que es carísimo vale, pues pasa que como hago que empiece la subasta ¿qué me dice algo? no ¿qué tengo que hacer? ¿esperad? ah vale, vale pues bien es aquí el siguiente artículo a subasta tenemos un marido de cofre pero cae en su interior un precioso anillo angelical yo no voy a pujar por esto ¿cómo se puja? ah, no no, por esto no voy a pujar 7000 guiles no hay nada que no pueda comprar 10,000 guiles vamos deja a un lado la tímile no, yo no voy a pujar por esto adjudicado el vulnerado postor recoge ese artículo por favor hombre, un anillo no quiero yo quiero la maguisita a ver maguisita golen vale esto sí quiero yo y sí va a ser caro así que el siguiente no voy a pujar al menos hasta tener pujo venga 15.000 pero ¿cuánto me va a costar? adjudicado este fortunado postor recoja ese artículo por favor bueno entonces a ver tendré que farmear dinero porque bueno voy a vender cosas a ver vara tóxica supongo que las que no uy perdón supongo que las que no puedo vender son las que tengo equipadas digo yo rocas no quiero tantas botas algo tiana atacar por salto bueno ya está el amuleto no lo voy a eso está bien eso yo creo que ya no eso me ha quedado en nada he vendido una yo creo que ya tendría no esta no la voy a vender bueno es que seis a lo mejor no me hacen falta cuando el equipo realmente son de cuatro vale yo creo que así vale voy a guardar y voy a ir de nuevo a la subasta hasta que me di cuenta que lo que las gafas era un estado alterado anda porque tienen gafas de sol vale he guardado a ver el siguiente artículo no yo no quiero la millón no quiero cojar uy pero aquí que cuesta todo veinte mil no creo vale creo que si voy directamente no no a lo mejor tengo que salir me ve y vuelve a entrar a ver ahora maízita en serio porque aquí se consigue a dos que no que yo no pudo pues si me hace lo mismo no no sé miraré un guía si de nuevo el anillo voy a mirar si subía si me sale lo mismo ah vale muy bien a mi me hace puja después de cinco mil no para diez mil y luego para veinte mil no no para seis mil me ha costado menos vale por haber tenido quince maquisitas vale bueno está bien vale ya no hay nada más así secundario mierda mordido mordido vale no voy a hacer victoria porque no quiero quedarme tanto rato tengo sueño ya quiero ir mañana al mercado así que voy a hacer un par de cosas en la nave ah mira eso viene bien eso viene bien vale quiero mirar el equipamiento de los personajes que llevo a lo mejor un rato más si no sabes en verdad esto sí lo estoy usando voy a mirar si tengo algún nuevo concepto si vale me baja la defensa mágica la defensa me baja defensa evasión me sube la ataque una barbaridad pues se lo voy a poner dicen que este es muy bueno pero había vale 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 a a a bebe mira un momento nivel 21 invoca el poder de la oscuridad para atacar a los enemigos evasión evasión mágica a ver si no lo voy a usar de momento no voy a ponerle precios en teoría no un personaje que vaya a usar mucho bueno el equipo que vaya a hacer para para seguir la historia creo que el chado no se me va a unir todavía venga vale 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 ahora mirar vale este lo tenía ya pero como voy a hacer que voy a usar vale este tengo va que me lo voy a cambiar una que todo me lo baja no quiero bajarme la fuerza vale este está bien así este me baja la evasión me sube la defensa la defensa mágica me baja mucho la evasión la dejo así vale anillo de paz este está bien creo que se contiene esto voy a mirar una cosa evasión mágica fuerza este está muy bien pero muñeca vale mira que la es bien bien vale si ya está ¿no? fuente corajido cuando camino por asaltar lo teje contra ceguera no este me sube la evasión este me sube bastante la fuerza la rapidez veneno ceguera y zombi son cosas que viene bien nada conjura prisa eh eso vale vale el miembro de los grupos es como lo coloque cuando donde está la tienda se supone que hay una tienda en la nave este no no nada aquí es donde aparecí por primera vez cuando me subí a la nave se supone que hay una pierna aquí ah vale, alguno de estos es la que se digo yo a ver esto es para dormir vale, mira está bien saber estas cosas y este será tienda, vale voy a pillarme una más bomba de humo esta no la voy a usar pura los resultados alterados vale venga 8 esta voy a comprar unas cuantas porque nunca se sabe agua bendita voy a comprar bien un poquito redondo más caro y ya está más que nada porque me he quedado sin dinero por aquí se puede ir ah vale, yo creo que en mi grupo de momento se va a quedar de esta manera son los que tengo más tochos creo ahora mismo o de los más tochos me faltaría celes que la tenía también tocha vale, yo creo que sí me voy a quedar bueno, espera no este no tiene vale, que me interesa que aprenda a este señor defensa mágica protege al grupo mira este que vale, este está con nifrit está con la moon y terra está con espectro vale, ahora tengo que mirar primero donde tengo que ir donde tengo que ir ah, mira, está aquí no me había dado cuenta de que aquí me venían los cofres que me faltaban aquí me faltan dos cofres aquí me falta un objeto dos objetos dos objetos un cofre vale, a dónde tengo que ir para saberlo aquí me viene el ingreso aquí me viene el ingreso puertas selladas no sé dónde está joder, la alergia es horrible, lo juro puertas selladas a ver que no sé voy a mirar en otro sitio enfadar mi me la información según un momento que estoy mirando ¿a dónde tendría que ir? vale, siguiente dirí que está vale, está completamente continente imperial al este vale, estoy en la zona imperial ahora mismo allí entre las montañas distinguirás una cabaña azul allí entre las montañas distinguirás una cabaña azul no la encuentro, es la cabaña azul a ver un momento a ver un momento que el puntero se ponga no lo sé ¿dónde es? una cabaña azul me está diciendo un momento no lo sé mi amiga a ver a ver que no sé a ver, voy a mirar ¿cómo hace la puerta sellada? tiene que ser por aquí ¿cuál es el calor más grande? el chocin ventilador vale, a ver aquí parte Ted de Soso va a estar a Narche me imagino sí, este va a Narche Narche, Narche oye, de verdad, los anuncios de YouTube son para una paliza a ver, quiero ver ¿dónde está? vale, aquí nada ya está aquí nada ya está vale ¿dónde está tirando esta persona? ah, vale espera no, coño no querías eso vale aquí a ver a ver estoy mirando el minimapa ah, vale es que no me estaba yendo bien es que este no es el continente del este este es el continente del sur aquí aquí bueno, espera por casi tanto calor joder vale esta persona está tirando para el sur su sur su sur vale a ver el continente del sur en la parte este joder, es verdad si me dicen el este yo voy al este vale, todavía no esto ya voy a guardar cuando aquí así que yo ya me voy a dejar el directo aquí mañana supongo que se quiere a tope con la cope y ya está vale vale, pues nada lo dejo así no sé no he mirado cuánto tiempo he hecho a valer bueno 50 minutos no está mal para un directo lo dejo hasta aquí y adiós no he mirado no he mirado si me lo dejo lo dejo todo no he mirado todo lo dejo lo dejo Gracias por ver el video.